Cuando te fuiste, te llevaste muchas cosas que para mi eran importantes No sabes lo que daría por volverte a ver Estas palabras son para ti, porque arrubió Te conocí cuando no lo esperaba Fue esa mirada Que descubrí como un tesoro sin igual Hasta que un día no supe de ti En el momento que me decidí Que te diría todo lo que siento, pero no estabas allí No se me van las ganas de comerte a besos No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Que solo con tu cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de tocar tu piel No se me van las ganas de volverte loca Y aquí me estoy volviendo con volverte a ver Dame una mirada que me diga que me adoras y me extrañas que no puedes vivir más sin mí Dame una sonrisa y te aseguro que de ti no me separo, no soporto estar más sin ti Por la calle grito, regresa que te necesito Después de ti no hay nadie más Inevitable volverte a pensar Por la calle grito, regresa que te necesito Después de ti no hay nadie más Inevitable volverte a soñar Siempre en la noche vuelve tu recuerdo Nada ha cambiado y presiento Que tú me piensas también de algún modo Si volvieras con el viento Aquí estaré esperándote Aquí estaré pensándote Aquí estaré con una sonrisa Por si deprisa te vuelvo a ver No se me van las ganas de comerte a besos No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Que solo con tu cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de tocar tu piel No se me van las ganas de volverte loca Y aquí me estoy muriendo por volverte a ver Y disculpe mi insistencia Pero aquí ya nada es igual sin su presencia Estoy al borde de un estado de demencia Girl, y todo porque no te he vuelto a ver Si supieras que me tienes como vuelto el loco Si solo entendieras que para mi eres todo Y hasta el mundo se queda pequeño Para describirte lo mucho que te quiero Porque rubio Por la calle grito Regresa que te necesito Después de ti no hay nadie más Inevitable volverte a pensar Por la calle grito Regresa que te necesito Después de ti no hay nadie más Inevitable volverte a soñar No se me van las ganas de comerte a besos No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Que solo con tu cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de tocar tu piel No se me van las ganas de volverte loca Yo a ti me estoy muriendo por volverte a ver No se me van las ganas de comerte a besos No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Que solo con tu cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de tocar tu piel No se me va la cara de volverte loca Yo aquí me estoy muriendo por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Si tú te quieres ir Si no das para más Ahí tienes la puerta Pa' que no vuelvas más Ya me verás feliz Si no estás preocupado De quien duerme conmigo Despertar andado Ya no me aguanto más Tanta desilusión Prefiero llorar hoy Y no seguir con esto Si ya no me quieres ir Ya no seré más tu verde Vete y me fuera tu amor Vení a ti el favor Si ya no me quieres ir Ya no seré más tu verde Vete y me recordaré Y te superaré Que vete ya No vuelvas más A buscarme No quedará Una manera de volver contigo Al cerrar la puerta Ahí mismo te olvido Ya lloré Ya sufrí Ya por fin Pude seguir Con mi vida Lejos de la tuya Cerraré la página Que esto concluya Ya lloré Ya sufrí Ya por fin Pude seguir Y ahora como perdida La pena Puede que me encuentre Una creche más buena Si ya no me quieres Espate De no seré más tu verde Espate Espate Me duele Tu amor Vení a ti el favor Si ya no me quieres ir Espate De no seré más tu verde Espate Te perdí Por favor Y te superaré El que tiene tienda Que la tienda Es mejor ser libre Que vivir bajo su rienda Cerraron todas las casadas puertas Capotaron a que te saltaría de vuelta Ya lloré Ya sufrí Ya por fin Pude seguir Con mi vida Lejos de la tuya Cerraré la página Que esto concluya Ya lloré Ya sufrí Ya por fin Pude seguir Y ahora como perdida La pena Puede que me encuentre Una creche más buena Si ya no me quieres Espate De no seré más tu verde Espate Espate Tu amor Espate 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 Ya no me quieres Espate De no seré más tu verde Espate Lo que recordaré De no seré más tu verde Yo no soy como tú Yo no guardo rencores Baby yo no sé tú Yo no repito errores Pero no te llamaste Y respondió otra Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora sí quiere volver porque anda sola Yo no soy el reciclamento, señora Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora no vengas, joder, porque estás sola Yo no soy el reciclaje, no, señora Yo te olvidé de mi móvil y tu foto, borré Aunque te duela ya lo superé Sabes que nunca me verás caer, ni me voy a caer Yo no soy como tú, yo no guardo rencores Mejor vete con otra pa' que la mayores A mí no me llames, ya yo estoy en otra Se va, se va, se va el amor Que yo te dice marchito Yo vacilando en la disco, escuchando mi canción Se va, se va, se va el amor Que yo te di mi corazón Que a mí me engañaste y no quiero tu perdón Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora sí quiere volver porque estoy sola Yo no tengo dueño y nadie me controla Controla, controla, controla Se va, se va, se va el amor Que yo te dice marchito Yo vacilando en la disco, escuchando mi canción Se va, se va, se va el amor Que yo te di ya se murió Ya soy el dueño de la disco Y tu novia haciendo fila Pero ma vida le vacila La vida es una así que rila Eso se pasa con tequila Limón y sol pa' la lerida Yo no soy como tú, yo no guardo rencores Mejor vete con otra pa' que la mayores Contigo no vas a jugar la pelota Si piensas que volveré pues te equivocas Te equivocas Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora sí quiere volver porque estoy sola Yo no soy de reciclaje, no señora Oye, la 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 Si, 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 si es lo más pio Esos besos que me matan, que me levantan y me bajan Por todas partes yo te buscaría No sé quitar las ganas todavía Dime cómo se borra el sentimiento Que tú me dejas y te vas de lejos Quiero milímetros en el tu cuerpo Pero no te tengo Y si llegamos al final del cuento Sé que va a quedar remordimiento Porque sé que nos faltaron los besos Ahora que te tengo El calorcito de tu piel Esos labios sabor a miel Dime que te vuelvo a ver Que yo no sé qué haré si no vuelvo a tener Esos besos que me matan, que me levantan y me bajan Por todas partes yo te buscaría No sé quitar las ganas todavía Es que ahora vivo encadenado a ti Es que ahora vivo innotizado por ti Y solo puedo salvarme estando cerquita de ti Eres tú La que un día me enamoró La que un día me enamoró La que mi sueño alteraba Y creaba mil noches en vela He intentado olvidarla Pero es que era ella La que me entendía Y en mí se perdía Si ahora otros labios no saben a nada Haré lo posible por recuperarla Y volver a sentir Esos besos que me matan Que me elevan Me bajan Por todas partes yo te buscaría No sé quitar las ganas todavía Esos besos que me matan Que me elevan Y me bajan Por todas partes yo te buscaría No sé quitar las ganas todavía Cuando la tengo cerca mía Es una bulería Jugando con mi mente como psiquiatría Dime lo que tú harías Dime qué harías Si todo mi beso te dedicaría Le pregunté hasta un doctor A ver si hace la labor De calmar esta adicción Que tengo por sus labios Le pregunté hasta un doctor A ver si hace la labor De calmar esta adicción Esos besos que me matan Que me elevan Y me bajan Por todas partes yo te buscaría No sé quitar las ganas todavía Esos besos que me matan Que me elevan Y me bajan Por todas partes yo te buscaría No sé quitar las ganas todavía Es que ahora vivo encadenado a ti Es que ahora vivo ilnotizado por ti Y solo puedo salvarme Estando cerquita de ti Haciendo hit elegantes Rebojitos con borja Derrumba diamantes Alfa El tapo en la casa Borja Rubio El pequeño gigante Vamos a bailar Al sol De ritmo tropical Yo quiero que te pegue Como lo sabe azul Para formar tu y yo Un ritmo tropical Y que me abraces Y bailemos juntos a la vez Para formar tu y yo Un ritmo tropical Dale abraza Dale abraza más que no te siento Yo quiero que disfrutes el momento A mí me encanta ver tus movimientos Fíjate para yo sentir tu aliento Es que a mí me encanta Como tú lo disfrutas Y como tú sientes el ritmo tropical Es que a mí me gusta Como tú lo disfrutas Y como tú sientes el ritmo tropical Y que me abrace si bailemos juntos a la vez Para formar tu y yo Un ritmo tropical Yo quiero que te pegue fuerte como lo sabe azul Para formar tu y yo Un ritmo tropical Y que me abraces si bailemos juntos a la vez Para formar tu y yo Un ritmo tropical Si llego a besarte Yo pierdo la cabeza Que soy tu amor Tú eres mi princesa Te voy a llevar la luna Te voy a comprar el sol Para que nunca juegue Con mi corazón Es que a ti me encanta Como tú lo disfrutas Y como tú sientes el ritmo tropical Es que a mí me gusta Como tú lo disfrutas Y como tú sientes el ritmo tropical No, no, no No, no, no Solo tú y yo No, no, no No, no, no Oh, oh, oh Un ritmo tropical Un ritmo tropical Yo quiero que te pegue fuerte como lo sabe azul Para formar tu y yo Un ritmo tropical Y que me abraces si bailemos juntos a la vez Para formar tu y yo Un ritmo tropical No, 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 no No, 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 no La casa Te cuide eso Por si te preguntas Soy el mismo chico que te robó un beso Que te he prometido por siempre quererte Yo tengo la suerte de que se saque Y en la historia quedará Aquel hermoso lugar Donde sola encontraras Lo que querías amar Y todavía me mata la gana De detenirte por la madrugada Y de volerte todo lo que me daba Esta ronquita mi mamá está matando Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía Siento lo mismo todavía En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía La vida mía Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Y todavía me mata con la mirada Y todavía me estremece cuando habla Y todavía me enloquece cuando baila Y la adicción de tu boca nunca saltaba Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Dime la puñeta Sale como te conoce y camino hacia Orlando Y es que tengo lo que tu me diste y me deja pensándote Que por la noche ya que sigo imaginándote en mi casa Porque tu eres la luz de mi casa Te voy a dar todo lo que tu siempre soñaste Te voy a llenar repleta de todos los diamantes Y te tengo ganas de pasarla interesante Y recordarte aquello tiempo de antes Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Y todavía me mata con la mirada Y todavía me estremece cuando habla Y todavía me enloquece cuando baila Y la adicción de tu boca nunca se acaba Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más esa boquita mirarte No te pido que te vayas Y no quiero que te quedes Yo solo quiero mirarte Saber que ya no me duele No te pido que te alejes Tampoco quiero que vuelvas Solo te pido que apagues la luz Y al momento que cierres la puerta Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo y te canto este coro Te olvidaré Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste las ganas Volverá a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no siga adelante Te olvidaré Y te dejaré todos los besos que me diste Me olvidaré de las promesas que me hiciste Te miraré de frente ya como si nada Como si nunca nada de esto me importará Si me preguntan por ti Yo le diré que estás bien Y que no mencione tu nombre Porque te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste las ganas Me volverá a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no siga adelante Te olvidaré Yo no dudaría Si sueño contigo Pero si despierto te quiero lejos de mí Yo no dudaría Si veo tus ojos Pero me hacen daño Si lo tengo frente a mí Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo Que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo Y si canto este coro Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste las ganas De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable Tú no serás la culpable De que no sigas adelante Te olvidaré 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 Cuando te vuelva a ver No pasará una noche En la que yo no esté besándote Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver No se tira una cosa En la que me pida Tocar tu piel Cuando te vuelva a ver Si tú me quieres también igual Te juro que yo puedo honrar Que esta distancia se nos vuelva a separar De alguna forma yo buscaré Por ti yo nunca me rendiré Y al encontrarme contigo me quedaré Cuando te vuelva a ver No pasará una noche En la que yo no esté besándote Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver No se tira una excusa También me impida tocar tu piel Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Porque soñar es gratis Porque soñar es gratis No me para Por eso mi niña Preparate Pa' cuando Yo te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver No pasará una noche En la que yo no esté besándote Baby Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver No se tira una excusa Nadie me impida tocar tu piel Cuando te vuelva a ver Cuando te tenga de frente Cerquita bailando despacio Y yo te juro Princesa Que hasta te compraría un palacio Pa' que nos quedemos toda la vida Tú estás hecha como a mi medida Dicen que si el amor es real Ay, no empiezo a te olvidar No se me va a la gana de comerte a beso No se me va a la gana de tocar tu piel No se me va a la gana de volverte loca Yo aquí me estoy muriendo otra vez Cuando te vuelva a ver Yo ya no sé cara Ay, me quedé ahora sin aliento No te vuelva a ver Yo pasará una noche En la que yo no esté besándote Baby Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver No se tira una excusa Nadie me impida tocar tu piel Cuando te vuelva a ver Hey, Alejandro Mora En serio, Contreras Borja Rubio Haciendo hit de elegantes Alex el especialista Ay, cuando te vuelva a ver Alejandro Mora Ja, ja, ja Ay, chao Ay, man, yeah Ay, ay, ja, ja Ya, ja, ja Así como termina todo lo que empieza de alguna manera Como quisiera que esto no acabara así Pero es mejor dejar las cosas claras mientras que Aunque quiera, que aunque me duela Me decido olvidarte, me decido alejarme Hoy culminará la historia de lo que llegó y se va Se va, se va, se va el amor que yo te hice machito Se va, se va y no volverá aunque me ahogues el final Se va, se va, se va el amor que yo te hice machito Se va, se va y no volverá aunque me ahogues el final Y si se va, que se vaya, ni que se lo lleve el viento Me rindo en esta batalla, no pienso perder el tiempo Y si se va, que se vaya, ni que se lo lleve el viento Me rindo en esta batalla, no pienso perder el tiempo No pienses en volver, ya no te quiero ver Y si en alguna noche tu sientes frío, comprenderás el vacío El vacío de tu cuerpo por las noches me destroza Dale más fuerte, dale mimosa Rosa, rosa, ahí va la cosa Rosa, rosa, me tu piel como si tú fueras mi esposa Se va, se va, se va el amor que yo te hice machito Se va, se va y no volverá aunque me ahogues el final Se va, se va, se va el amor que yo te hice machito Se va, se va y no volverá aunque me ahogues el final Y si se va, que se vaya, ni que se lo lleve el viento Me rindo en esta batalla, no pienso perder el tiempo Y si se va, que se vaya, ni que se lo lleve el viento Me rindo en esta batalla, no pienso perder el tiempo Cuando te acuerdes de mí, recuerda que lo di todo sin pensar hasta el final Y ahora que ya no estaré, quiero que te vaya bien Se va, se va, se va el amor que yo te hice machito Se va, se va y no volverá aunque me ahogues el final Se va, se va, se va el amor que yo te hice machito Se va, se va y no volverá aunque me ahogues el final Y si se va, que se va allá Me rindo en esta batalla El pequeño gigante Borja Rubio Se juntaron tres grandes De Marco Flamenco Con Maki Haciendo mis elegantes Este es el remix Llevo un par de horas tratando de hablarte Buscando formas para destacarme Y ser tu centro de atacción Ya lo estoy pensando y no puedo dejarlo de hacer Pensando que tú eres mía, que tú eres mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer Vamos a darnos una vuelta hoy por ahí Es que me tienes loco, eso es acá Como quisiera robarte un beso Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Bebecita tú me gustas No sé qué tienes, que a mí me encantas Quiero darte mil besitos bajo la manta Y hacerte mil truquitos, llevarte a pan bendito Que nadie te toque, que me vuelvo loco loquito Preséntame a tu papá y a tu mamá Dile que yo soy el que vive ahí en tu cama Que no se llevan de la mala fama Que yo a su nena le voy a tratar como una dama Buscando por el mundo como un loco, loco No te encuentro pero sé que estoy a poco, poco Todo ese tiempo te guardé el corazón roto, roto Yo sé que tú lo sanarás pues yo lo noto Quiero que cuando leas mi carta de Rías Recuerdes todo lo que en el colegio hacía Para captar tu sentimiento, vida mía Tú eres la luz del día Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Y si te beso, qué, 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 qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Sigo esperando que me dé la señal Hay algo en ti que yo no puedo ignorar Y si te beso, dime qué pasará Y si te agarro, no te voy a soltar Tuve que salir a por mis amigos Que alguno me ayuda a conocer contigo Tú tienes todo lo que había pedido Los demás nunca nadie conseguido Ya lo estoy pensando Y no puedo dejarlo de hacer Pensando que tú eres mía Que tú eres mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer Vamos a darnos una vuelta hoy por ahí Es que me tienes loco, eso es acá Y como quisiera robarte un beso Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, písalo bien Alfa Yo no soy como tú, yo no guardo rencores Baby, yo no sé tú, yo no repito errores La noche llamaste y respondió otra Para mí ya, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora sí quiere volver porque ando sola Yo no soy de reciclaje, no señora Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora no venga, joder, porque estás sola Yo no soy de reciclaje, no señora Ya te olvidé De mi móvil y tu foto aburré Aunque te duela ya lo superé Sabes que nunca me verás caer Y me voy a caer Yo no soy como tú, yo no guardo rencores Mejor vete con otra pa' que lo mayores A mí no me llames, ya yo estoy en otra Se va, se va, se va el amor Que yo te di, se marchito Yo vacilando en la disco, escuchando mi canción Se va, se va, se va el amor Que yo te di mi corazón Que a mí me engañaste y no quiero tu perdón Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo, lo de moda Ahora sí quiere volver porque estoy sola Yo no tengo dueño y nadie me controla Controla Se va, se va, se va el amor Que yo te di, se marchito Yo vacilando en la disco, escuchando mi canción Se va, se va, se va el amor Que yo te di, ya se murió Yo soy el dueño de la disco Y tu novia haciendo fila Pero ma vida le vacila La vida es una así que rila Eso se pasa con tequila Limón y sol pa' la leeridad Yo no soy como tú Yo no guardo rencores Mejor vete con otra pa' que la mayore Contigo no vas a jugar la pelota Si piensas que volveré pues te equivoca Te equivoca Mala mía, pero lo malo se bota Se reemplaza por lo nuevo Lo de moda Ahora sí quiere volver porque está sola Yo no soy de reciclaje, no señora No te pido que te vayas Y no quiero que te quedes Yo solo quiero mirarte Saber que ya no me duele No te pido que te alejes Tampoco quiero que vuelvas Solo te pido que apagues la luz Y al momento que cierres la puerta Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo mejor No te escribo y te canto este coro Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste la gana De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable Y de que no sigas adelante Te olvidaré Y te dejaré todos los besos que me diste Me olvidaré de las promesas que me hiciste Te miraré de frente ya como si nada Como si nunca nada de esto me importara Si me preguntan por ti Yo le diré que estás bien Y que no mencioné tu nombre Porque te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste la gana De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no sigas adelante Te olvidaré Yo no dudaría Si sueño contigo Pero si despierto Te quiero Lejos de mí Yo no dudaría Si veo tus ojos Pero me hacen daño Si lo tengo frente a mí Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo Que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo Y si canto este coro Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste la gana De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no sigas adelante Te olvidaré Te olvidaré Dímelo Diego Te olvidaré Y meota Te olvidaré Te olvidaré ¡Gracias!